Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a Tapalqué, precisamente donde está nuestra amiga Dani. Esperemos que un poquito más resguardada del viento y del frío. Dani, ¿cómo estás ahora? Bien, seguimos acá al aire libre, pero el viento ha parado un poquito, sigue haciendo 5 grados, pero no se sufre tanto como en el arranque cuando uno bajó, que hacía un poco más de frío. No les conté, pero Tapalqué tiene 9.200 habitantes, no son muchos, pero sí hacen un montón de cosas por este lugar, por este pueblo, por cuidarlo, porque la verdad es muy tranquilo, muy ameno, muy seguro. Entonces los chicos van en bicicletas para todos lados, dejan sus bicis en todos lados. Y es muy interesante porque no solo ellos se divierten, sino también que piensan en el cuidado de su lugar, de donde habitan y de enseñarle a todo el mundo la manera de preservarlo. Y por eso, yo les contaba al principio en la apertura de Tapalín, que es una planta procesadora de residuos. Y estamos con Ángela y con un montón de chicos de la Brigada Verde, que ahora los voy a presentar y les voy a contar qué es lo que hacen. Pero antes le damos la bienvenida a Ángela. Muchísimas gracias por estar. Buenas tardes, gracias por estar ustedes. Contame un poco, para introducirnos así después en la Brigada Verde, qué es Tapalín y cuándo surgió. Tapalín es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Tapalqué. Que surge en 1997, con la creación de esa planta. Y una de las cuestiones es el trabajo en la comunidad, la concientización comunitaria, porque uno de los pilares del sistema es la separación en origen de los residuos. Entonces, para esa tarea es necesario llegar a la gente, lo cual la Brigada Verde, que es un grupo de voluntarios ambientales, desde 2001 viene trabajando, apoyando la tarea que hace Tapalín. A ver, voluntarios muy pequeños, que desde chiquitos les enseñan a los más grandes cómo hacer para cuidar este medio ambiente. Yo me voy a pasar así por delante tuyo, Ángela, para presentar a... Simón. Simón, ¿años? 11 años. 11 años. ¿Hace cuánto estás en la Brigada Verde? Y contame un poco, ¿qué es la Brigada Verde? Desde el año pasado que estoy en Brigada Verde. ¿Y qué es la Brigada Verde? Es un grupo de chicos que cuida el medio ambiente para tratar de que no se contamine mucho. ¿Y qué es lo que hacen? Y... Ay, me hablaste tanto. Mirá, vos me contabas que se juntaban en un lugar... Nos juntábamos en un lugar a hacer cosas para reciclar. Para reciclar. Por ejemplo, se juntaron en la plaza, vos me contabas, y hicieron para el Día del Maestro, ¿qué cosa? Con las latas que ya no servían, le cortaba la tapa y las pintabas, y hacían lapiceros para la señorita, para no gastar en regalo. Muy bien. Y también tienen un montón de programas y actividades, nombre y año. Franco y tengo 12. Franco, contame, porque ustedes tienen un programa que va en casa por casa, que se llama Tu Manzana Recicla. ¿De qué se trata ese programa? Nosotros vamos por los barrios y vamos por cada manzana, y vamos entregando folletos, imanes, bolsas, y los vamos concientizando. Cada vez más barrios están reciclando. Y la mayoría de los lugares a los que ustedes van, la mayoría son gente grande, que hasta el momento no reciclaba, y que a partir de ustedes, como niños, les enseñan cómo hay que reciclar. Y está bueno, porque del otro lado hay un montón de gente que a lo mejor todavía no sabe cómo hacer para reciclar, como hace la Brigada Verde. Cuéntenme cómo son esas bolsas y qué puedo dejar en cada bolsa. Las bolsas son de... ¿Qué color? Son colores negras o grises para lo orgánico, que serían todas las cáscaras de banana, las servilletas con aceite, la hierba, y después está lo reciclable, que es la bolsa verde, que es el plástico, el cartón y demás. Y después está lo patogénico, que es los del baño, que sería la bolsita blanca, la bolsita de todos los días. Bien, para todo lo que es de uso personal, de higiene. Keringas, vidrio... Bueno, el vidrio también se agarra en un cartón aparte o en una bolsa aparte y se le pone frágil o vidrio, para que los chicos de Tapalín no se traten de pinchar. No se corten, no se lastimen. Y tienen otras actividades, también otros programas que me contaban. Campaña de recolección de tapitas, llaves y papeles para el garra. Para el garra, jamás. Ustedes van por todo Tapalqué y van juntando para después, una vez por año, llevar todo hasta el garra. O también nos situamos en la plaza o en la Casa de Cultura, distintos lugares y nos quedamos ahí y la gente va. Muy bien, ¿nombre? Patricio Lugarcio. Patricio, ¿cuántas horas están todos trabajando en Brigada Verde? Sí, alrededor de dos, tres horas. ¿Dos, tres horas, una vez por semana o más de una vez a veces? Sí, por lo general los juntamos todos los sábados y hacemos distintas actividades. Muy bien, yo los quiero felicitar a todos, porque hay acá niños desde tres años, dos que está ahí arriba, tres añitos, hasta once acá, que es el más grande, que nos enseñan, ¿hay más grandes también? Ahí está, muy bien, más de once años que nos enseñan desde chiquitos a los más grandes cómo cuidar. Y alguien me dijo que quería dar un tip. ¿Cuál era el tip? Un consejo, rápido. Separar la basura. ¿Qué más? Reciclar. ¿Qué más? Reutilizar. Ahí va. ¿Acá? ¿Ya está? Muy bien. Uno más. No dejar la basura en el suelo. Ahí está, dale, vamos. Reducir la basura. Ahí está, muy bien. Todos ellos que son muy jóvenes nos enseñan a nosotros, los más grandes, a aprender a reciclar. Algo muy importante para la conservación y el cuidado del medio ambiente, así que me imagino que es un gran ejemplo. Así que les permito que se den un auto aplauso, un aplauso gigante por el trabajo que hacen aquí, porque la verdad, Tapalqué está limpísimo y es gracias a la Brigada Verde donde nos vamos a quedar aquí, en este centro de la ciudad, con un día bastante nublado, pero muy limpio, porque en un ratito hablamos de producción de quesos y leche también. Y quién sabe, a lo mejor me sorprenden y me traen un quesito y lo pruebo. No sé qué opinan ustedes, cuando quieran, aquí estamos, chicos.